A continuación vamos a dejar por un momento de lado la canción y les voy a recitar una trova una trova que, bueno, viene ni que lado ahora en este tiempo que estamos ya a puntito, a punto de caramelo de entrar el verano entonces, yo que soy de pueblo y Cristian mi compañero también nos gusta, bueno, nos gusta no Cristian, a ver, tú y yo que hacemos en verano Bueno, pues oye, yo por lo menos tengo que ir a la hierba tengo que ir a cantar contigo y oye, ¿qué más hacemos? Bueno, pues algún día, si podemos, vamos a la playa, pero los menos, los menos Pocas veces, porque ya os contaré ahora una historia que casi siempre que vamos hacemos algo ridículo, ya verás que os lo va a contar y el de la chivina fui yo, eh, ya verás, ya verás Bueno, pues eso, Cristian y yo somos chavales de pueblo que en verano pues tenemos que hacer las cosas típicas, ¿no? Pero algún día nos escapamos y esta otra la titula yo, la llenada del verano Entrando ya al mes de junio, es época de verano así lo marca el calor y lo dice el calendario Ya asoman las romerías, los guateques, las verbenas lo ideal para coger una buena borrachera Se dejan de las culebras y también las lagartijas tomando todo el sol que pueden para llenarse de energía que cuando acabe el verano se meten entre dos piedras y no las ves más en pelo hasta entrar la primavera Es la época de la hierba, de la siega de los prados de hacer unas cuantas pacas para alimentar el ganado Desde el alto de un collado en el último invernal estamos los chavalucos de nuestro pueblo natal A tropa viene esa goza, ¿eh? No me vayas a joder que luego se queda seco y todo el prau se echa a perder Y en lo que andamos bregando en el fondo de un pajar apilando bien las pacas para que queden ordenadas se oye allá abajo en el río a la gente disfrutar Vente pa' acá, mano loco y tírate en esta poza verás que buena está el agua y el que anda la hierba, que se joda Y mientras ellos se bañan y se entiran pa' hacer bombas nosotros con los rastrillos hacemos buenas montonas cosa que no desmerece porque te hace sacar bola Y algún día, que no todos a eso a las 7 de la tarde vamos un rato a la playa pa' que el cuerpo se relaje Cuando vamos a la costa que no es muy frecuentemente solemos ir a Comillas y también a San Vicente Al hacer acto presencia todos se giran para vernos al ver las peludas piernas y el blanco de nuestros cuerpos Con andar provocativo y marcando abdominales vemos un claro en la arena y allá vamos los chavales con unas gafas de sol tumbados sobre una toalla vemos los mozos del pueblo una mozuca muy guapa y le dice Cristiana a una que pasaba por allí ¡Eh! alza el rabuchivina que te va a la engrasa ahora dice el malgastu del grupo mirando para otra zona la chavaluca se vuelve con los papos colorados y nos dice con voz baja vaya pila desgraciados esto no cuesta al muchacho que piensa rápidamente y después de levantarse la dice muy bruscamente desgraciada será tu madre ¿qué carga tiene contigo? también la quisiera yo que no te iba a dar respiro poco a poco la chavala se aleja a paso ligero mientras nosotros babeando la miramos el trasero después de darnos la vuelta y ponernos boca abajo decidimos por consenso ponernos al sol un rato no aguantamos media hora y ya estamos todos quemados me cago en la pena negra vale más y se palprao son ya las 7 de la tarde y hay que volver para el valle que mañana da buen tiempo y la hierba está que arde y con esto me despido no sin dejarles bien claro que es así este panorama que tenemos en verano los chavalucos del pueblo que entre vacas nos criamos muchas gracias